Fue una votación por unanimidad, donde no hubieron tantos discursos en la toma de palabra, pero todos los que hubieron fueron argumentando, dando más elementos a la hora de plantear esta declaración, así que estamos más que satisfechos y satisfechas. ¿Cuáles son las expectativas para este segundo semestre? Viste que empezamos mal nosotros, porque nuestras expectativas son... Bueno, en principio tenemos medidas de fuerza, los y las docentes decididas en asamblea, desde el 12 de agosto, que sería la fecha de inicio de clases en el cuatrimestre. Bueno, la idea es, obviamente, poner sobre la mesa esta situación que estamos atravesando. Bueno, ahí di algunos números en el superior, nuestra docencia descansa en las ayudantías de primera, ayudantes de primera que necesitan casi 20 años, aunque sean exclusivos, para cubrir la canasta de pobreza. O sea, recién, en 20 años de antigüedad, tendrían un salario que les permite apenas cubrir la canasta de pobreza. Es vergonzoso, estamos en el salario mínimo histórico, en lo que va de la democracia, y entendemos que esto es una situación acuciante, o sea, porque vamos a expulsar docentes que puedan conseguir empleo en otros lugares y o se va a resentir mucho la docencia, la investigación, la extensión, porque los docentes van a tener que buscar ingresos alternativos en otras actividades y por eso van a dejar de dedicarse a las actividades en la universidad. Entonces, bueno, entendemos que el impacto inmediato es, básicamente, la situación individual de cada docente muy desmejorada y muy perjudicada, pero a mediano plazo es una universidad donde se van los docentes y quienes quedan están sobrepasados de trabajo para poder subsistir. Entendiendo que en este proceso de enseñanza y aprendizaje los estudiantes también forman parte, ¿qué mensaje le podrías dar a ellos buscando su comprensión, entendiendo la situación que están pasando? No, que además nosotros consideramos que, bueno, nos pasa con los compañeros no docentes, investigadores, estudiantes, entendemos que somos todos parte de una clase trabajadora, que nos están pasando cosas similares, no pudiendo llegar a fin de mes con tranquilidad, teniendo que afrontar gastos médicos, de vestimenta, de alimentación, etcétera, que sobrepasan nuestras capacidades, que lo mismo le está pasando a la familia de los estudiantes y a los y las estudiantes de la universidad y que la lucha tiene que ser de manera conjunta. Entonces buscaremos caminos para converger en esa noche conjunta con medidas que podamos sostener entre todos y todas, pero si no la universidad pública va a dejar de existir, entonces nos tenemos que encontrar en ese colectivo que conformemos para defender esto y siempre mejorarlo, o sea, la aspiración es siempre hacer una universidad mejor, no mediocre, que nos quedemos en una universidad conservadora ni nada por el estilo, al contrario, pero para eso necesitamos estar todos juntos. Tenemos que ser creativos y buscar la manera de que la sociedad se exprese y la sociedad salga a decir si quiere sostener esta universidad, una universidad mejor, pública, con esta masividad que hemos sostenido, es una universidad, decía Francisco Tamarit cuando estuvo visitando la Universidad de Río Cuarto, la Universidad Argentina es una universidad súper eficiente, gasta muy poco, salarios muy bajos, estos son los peores, pero históricamente ha tenido no salarios tan altos y ha atendido una masividad de estudiantes. Eso nos hace un sistema casi único en el mundo, bueno, si queremos conservar eso o no, él nos daba, por ejemplo, el ejemplo de un profesor titular en San Pablo, Brasil, 5.000 dólares gana, acá queremos ver el salario del docente que más gana 1.800.000 pesos, o sea, no llega a los 2.000 dólares ni a los 1.500, entonces bueno, tenemos esa realidad y como sociedad tenemos que pensar si la queremos sostener y mejorar o queremos derrumbar todo y pensamos que el país tiene futuro y desarrollo y progreso sin universidad pública. Gracias.